Gianluca Lapadula se conmovió tras volver a jugar con Cagliari tras una lesión que lo alejó de las canchas. Alex Valera furioso tras críticas por su actuación ante ADT y golazos. Picantes declaraciones. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con todo el contenido mis amigos peloteros. El sacrificio de siempre. Elogios a Gianluca Lapadula tras volver a jugar con Cagliari. El delantero ítalo-peruano ingresó en el segundo tiempo del partido en la victoria de la escuadra Rosoblú ante Torino. Su participación recibió buenos comentarios desde Italia. La temporada de Gianluca Lapadula en Cagliari ha pasado por distintos altibajos teniendo a las lesiones como un factor determinante para su continuidad. Sumado a ello, la última que tuvo lo dejó fuera de la fecha doble de eliminatorias al Mundial 2026 con la selección peruana. Sin embargo, el capítulo amargo parece cerrarse de manera gradual y este domingo volvió a la actividad en el triunfo del Rosoblú por 3-2 ante Torino en la fecha 8 de la Serie A. El bambino ingresó a los 63 minutos del encuentro y desde Italia, resaltaron su participación y entrega en cada jugada. Hace el sacrificio de siempre que nunca ha faltado y su vitalidad ayuda a levantar la moral de sus compañeros y del público. Su presencia hace que también Piccoli se beneficie. No tiene oportunidades pero se hace sentir. Elogió el portal Centro 31, dedicado a información sobre Cagliari. Además, este medio le colocó un puntaje de 6 a su rendimiento en la contienda. Lapadula volvió a entrenar esta semana y teniendo en cuenta que no disputaba un partido desde el 24 de septiembre, Davide Nicola decidió colocarlo en la segunda etapa del partido. Tras su ingreso, la escuadra italiana pudo remontar el resultado con goles de José Luis Palomino, 74, y una anotación en contra de Saúl Coco, 78. La última vez que el bambino tuvo actividad fue ante Cremonese por la segunda ronda de la Copa Italia. En aquella contienda, el delantero italo-peruano fue una de las figuras del partido, anotando el gol de la victoria, 1-0 y portando la cinta de capitán por primera vez. Por lo pronto, Gianluca Lapadula ha jugado 7 partidos con Cagliari esta temporada, 5 por Serie A y 2 por Copa Italia. En cuanto a goles, el bambino no viene teniendo un gran inicio, ya que solo anotó un tanto. Mientras que con la selección peruana estuvo en 9 encuentros, marcó un gol en un amistoso ante Nicaragua. Sin embargo, en Copa América y eliminatorias no pudo festejar. Con su regreso, se reactiva el objetivo principal, llegar en óptimas condiciones para la próxima fecha doble de las eliminatorias en el mes de noviembre. El delantero es uno de los titulares en la alineación de Jorge Fosati y el DT esperará contar con él para los choques ante Chile y Argentina. El delantero peruano Alex Valera, quien se ha lucido con un doblete en la reciente victoria de Universitario de Deportes sobre Asociación Deportiva Tarma 2-1 por el torneo Clausura 2024, ha respondido con firmeza a todas aquellas personas que están diciendo que no soy profesional a raíz de una dolencia surgida en la antesala del Brasil vs Perú por la fecha 10 de gero de las eliminatorias con Mebol 2026, que lo hizo perderse el envite en Brasilia. El 9 del vigente monarca de la Liga 1 de Perú, en plena zona mixta, ha dejado muy en claro que su imagen está viéndose demasiado mellada por críticas maliciosas y sin mayor sentido. Asimismo, ha explicado cómo ha surgido la lesión que lo ha terminado dejando en el dique seco en el inicio de la segunda rueda del proceso clasificatorio mundialista. Estaba haciendo calentamiento, giré y sentí un incón. No me podía levantar. Quise correr, me pusieron ampolla pero no podía. Yo no podía hacer algo que perjudique a la selección. Están diciendo que no soy profesional, eso incomoda. No le debo a nadie, no me corro, manifestó Valera. No es la primera vez, según ha explicado Alex, que sufre una situación semejante en la blanquirroja. Ha recordado que, hace no mucho, atravesó un proceso personal fuerte que lo hizo alejarse del plantel previa aprobación del entrenador Jorge Fosati. En la Copa América no me sentía bien emocionalmente y dije, ¿sabe qué profesor? No me siento bien, quiero que me entienda. Yo lo dije, me entienden. Si no me sentía bien en ese partido, lo digo. No tengo vergüenza de decir algo que de repente, no estoy pasando un buen momento. Soy futbolista, pero también un ser humano, reveló. Hay periodistas, como lo dije hace rato, que dicen cosas que no saben en realidad y eso incomoda. Quieran o no, la gente solamente consume lo que vende títulos y no terminan de ver toda la información. Entonces, creo que eso está mal y esa es mi incomodidad, porque prácticamente me están diciendo que no soy profesional. En mi club no tengo ningún problema, Sanjo. Defensa irrestricta a Valera. Los ataques en contra de Alex han encontrado también respuesta en Universitario de Deportes. Desde la cúpula del Club Crema no han dudado en cerrar filas con su goleador, desoyendo cualquier cuestionamiento que ponga en tela de juicio su actitud profesional. ¿Estás hablando mucho de eso y incluso entiendo que se ha puesto en dos a tu profesionalismo y qué tienes que decir al respecto? Yo creo que no le debo a nadie, no le temo nada. Yo creo que por eso estoy acá declarando, no me corro y mucho menos estoy contando algo que no es verdad. Yo creo que la selección es un grupo, quieras o no. Yo juego universitario, yo sé que a lo de Alianza no le voy a caer bien, pero yo creo que cuando llegamos a la selección todos somos un grupo. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Fue caminando, la verdad, fue caminando. O sea, estábamos haciendo el calentamiento, el reducido. Fue una cosa que giré y sentí como un incón, te lo juro que ya no me pude parar. Es más, le dije a Lucho, ayúdame, le dije a Lucho, ayúdame porque ya no me da la... O sea, a la hora de que me dio ese incón, como que me quedé en la cintura, ya no me podía levantar al cien por ciento. Y es más, le dije al doctor que me frotara, me frotó y yo quise correr, pero ya no me daba. Llegué, me fui a hacer los masajes y todo para ver si bajaba el dolor. Fui, me hicieron el masaje y me pusieron una ampolla y todo y me dieron cinco minutos, pero no podía. O sea, no podía. Tampoco de locos no voy a... No voy a hacer algo que perjudique a la selección. En la Copa América no me sentía bien emocionalmente y se lo dije. ¿Sabes qué, profesor? No me siento bien, quiero que me entienda. Y lo dije, ¿me entiendes? O sea, si no me sentía bien en este partido, lo digo, porque no tengo vergüenza de decir algo que de repente no estoy pasando un buen momento. Yo creo que soy futbolista, sí, pero también somos seres humanos. Entonces, hay periodistas, como lo dije hace rato, que dicen cosas que no saben en realidad y eso incomoda, ¿me entiendes? Porque quieras o no, la gente solamente consume lo que vende títulos y no terminan de ver toda la información. Entonces, yo creo que eso está mal, ¿me entiendes? Y es mi incomodidad porque prácticamente no me están diciendo que soy profesional, ¿me entiendes? En mi club no tengo ningún problema, gracias a Dios no he tenido ningún problema y me incomoda, me incomoda que quieran hacerme creer que no soy profesional, ¿me entiendes? ¿Y la verdad es que te pasa alguna función así, no? Nunca, nunca me ha pasado. Yo juego con dolores, sí, pero lamentablemente no pude jugar en ese momento. Alex, más allá del dolor, ahora los dos goles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad que bien, contento, feliz, creo que sumamos de tres y esperamos seguir en el otro partido, seguir sumando. Yo creo que depende de nosotros. Todo depende de nosotros y hay que seguir en ese camino. Sí, partido muy duro, partido muy difícil, pero tenemos que trabajar ese partido. ¿Y un partido más o un partido más o un partido más o un partido más o un partido más? Yo creo que para mí todas las partidas son finales, ¿me entiendes? O sea, es un equipo grande, yo creo que es un equipo que tiene buenos jugadores y va a ser nuestro partido. Se necesitaba un triunfo para afrontar también lo que viene, en pocos días nada más, van a enfrentar Sporting Cristal y se van de casa con los tres puntos. Sí, gracias a Dios hicimos un gran partido, no, bueno, no un gran partido, hicimos un buen partido porque fuimos superiores al rival, un equipo que vino a jugar, que no se mete atrás como otros equipos. Eso es bueno siempre para el fútbol peruano, pero bueno, creo que somos justos ganadores porque jugamos mejor, tuvimos las sistemas claras, ellos tenían mucho el balón, por ahí no eran profundos, pero bueno, al final otros para mí jugamos mejor. Hay que ganar siempre, creo que es lo más importante, ¿no? En realidad pueden ir después, pero ahorita lo más importante es ganar y eso es lo que nos va a hacer tranquilos. Fue tranquilos, paso a paso. Pensamos solamente ahora en el miércoles, ya hoy en el Camerín festejábamos, estuvimos contentos, pero ya pensamos desde ya en Cristal, que va a ser el partido más importante del año. Cada vez que están más cerca Aldo también se habla por fuera, ¿no? Ahora hablan del penal, que no fue, que se lo dan por el objetivo, ¿qué es lo que puedes decir de eso? No, nada, para mí es penal, creo que no hay duda, yo la acabo de ver, o sea, yo creo que al final jugamos mejor y fuimos mejores, ¿no? Entonces no hacemos caso a lo que hicieron afuera, ¿no? Creo que nosotros nos enfocamos solamente en jugar, es un buen equipo, obviamente hay que respetarlo, pero nosotros vamos a salir a jugar como siempre, vamos a tratar de ganarlo y hacer nuestro partido. Lo tomamos igual como si fuera clásico o no, o sea, no vamos a jugar la vida. Así damos por finalizado el contenido del día. Agradecemos con toda la información mis amigos peloteros, gracias por vernos y hasta un siguiente video.